... Buenas tardes, vamos a dar comienzo al Pleno Ordinario... ...perteneciente a este mes. María del Mar, por favor, cuando quieras, puede pasar a leer el orden del día. Buenas tardes. La sesión de Pleno convocada para el día de hoy tiene carácter ordinario y el orden del día es el siguiente. Uno, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores, las número 3 y 4 de 2020. Dos, informe de evaluación del cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril... ...de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera correspondiente al segundo trimestre de 2020. Tres, conocimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local sobre propuestas de concesión de la medalla de Extremadura a Operativo Alfa. Cuatro, canon urbanístico correspondiente a los proyectos de planta solar fotovoltaica de 3 megavatios... ...y 4,98 megavatios promovidos por Cycle Energy Austral Sociedad Limitada. Cinco, bonificación tributaria solicitada por Cycle Energy Austral Sociedad Limitada con motivo de la ejecución de los proyectos de planta solar fotovoltaica de 3 megavatios y 4,98 megavatios. Seis, modificación puntual de la plantilla de personal. Siete, modificación puntual de la relación de puestos de trabajo. Ocho, propuesta de modificación de fiestas locales de 2020. Nueve, solicitud de prórroga de contrato de concesión de manial de kiosco de don Andrés Rivadeneira Villarino. Diez, moción del Grupo Popular para exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura la restitución de los servicios del Hospital de Zafra. Once, moción del Grupo Unidas por Zafra Izquierda Unida de apoyo a la lucha feminista. Doce, moción del Grupo Unidas por Zafra Izquierda Unida para la adquisición de pirotecnia sin ruido en los festejos organizados por el Ayuntamiento de Zafra. Trece, moción del Grupo Unidas por Zafra Izquierda Unida sobre precios mínimos en la agricultura. Catorce, otros asuntos urgentes. Quince, ruegos y preguntas. Muchas gracias. Pasamos al punto número uno, aprobación si procede a las actas de sesiones anteriores. Números tres y cuatro, se dan por aprobadas. Punto número dos, informe de evaluación del cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2 del 2012 del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera correspondiente al segundo trimestre del 2020. Maribel, por favor. Pues, referente al punto segundo, decir que, al igual que en el primer trimestre, se han cumplido los objetivos que contempla la Ley Orgánica, tanto de estabilidad presupuestaria como de la regla del gasto y de sostenibilidad financiera, es decir, la deuda pública y la deuda comercial. Sin más que decir, pues, está correcto. Muchas gracias. Pasamos al punto número tres. Conocimiento de acuerdo de adopción de la Junta de Gobierno Local sobre propuesta de concesión de medalla de Extremadura del operativo Alfa. Por favor. Se da cuenta al Pleno de la Corporación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 14 de julio de 2020, y que dice lo siguiente. Por la secretaría se da cuenta de la siguiente correspondencia recibida. Ayuntamiento de Castuera, expediente 4.621-2020, solicitando la adopción de acuerdo de adhesión de este ayuntamiento a la solicitud de concesión de la medalla de Extremadura 2020 al operativo Alfa, por la fabricación de batas y mascarillas para los centros del SES y del SEPAD durante la pandemia. Se acuerda expresar el apoyo de la Junta de Gobierno Local a esta iniciativa. Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre. Muchas gracias. Bueno, pues ayer ya se anunció la medalla de Extremadura y tenemos que, bueno, felicitarnos todos que el operativo Alfa ha sido uno de los colectivos que ha sido merecedor de este distinguido galardón, además el más importante de la Junta de Extremadura. Así que muchas felicidades también al colectivo Alfa, además de los otros colectivos esenciales durante esta crisis, porque, como sabéis, han sido todos colectivos que han estado muy asociados y que han trabajado mucho con todo su esfuerzo y con toda su dedicación en esta pandemia que estamos sufriendo. Pasamos al punto número 4, que si queréis lo podemos unir con el punto número 5, ya que van en el mismo sentido. Entonces, paso a leerlo. Punto número 4, canon urbanístico correspondiente a los proyectos de planta solar fotovoltaica de 3 y 4,998 megavatios, promovidos por Cicla de Energía Austral y bonificación tributaria solicitada por la misma empresa. Por favor. Bueno, pues con respecto al canon urbanístico, vista las solicitudes promovidas por la empresa Cycle Energy Austral Sociedad Limitada, por las que se solicita sea admitida la instalación de la planta solar fotovoltaica Zafra 3 megavatios y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada como verde y circular, siéndole de aplicación el tipo del 1% para el cálculo del canon urbanístico, así como se admita la instalación de la planta solar fotovoltaica Zafra 4,98 megavatios y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada como verde y circular, siéndole de aplicación el tipo del 1% para el cálculo del canon urbanístico, visto el informe justificativo presentado por la empresa Cycle Energy Austral Sociedad Limitada, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Cuentas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, rechazar las solicitudes promovidas por la empresa Cycle Energy Austral Sociedad Limitada, por considerar que en el informe presentado por la empresa no queda suficientemente acreditado que los proyectos sean de economía circular. Segundo, notificar el presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos. Y con respecto a la bonificación tributaria del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, vistas las solicitudes promovidas por la empresa Cycle Energy Austral Sociedad Limitada, por la que se solicita admitir la instalación de la planta solar fotovoltaica, zafra, 3 megavatios y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada como de especial interés municipal, siéndole de aplicación la bonificación correspondiente de hasta el 95% sobre el cálculo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o de cualquier otro impuesto o tasa que le pueda ser de aplicación, así como la instalación de la planta solar fotovoltaica, zafra, 4,98 megavatios y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada como de especial interés municipal, siéndole de aplicación la bonificación correspondiente de hasta el 95% sobre el cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras o de cualquier otro impuesto o tasa que le pueda ser de aplicación, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Cuentas, se propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, rechazar las solicitudes promovidas por la empresa Cycle Energy Austral Sociedad Limitada, ya que el artículo 8 de la ordenanza fiscal número 4 del impuesto de construcciones, instalaciones y obras establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas y de fomento del empleo que justifique tal declaración, entendiéndose que la empresa no cumple con ninguno de los requisitos para ser bonificada. Segundo, notificar el presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos. Muchas gracias. Ambos puntos se determinaron en la Comisión de Informativa de Hacienda. Obran el expediente. Sí. Señor Mendoza, ¿nada o no? Señor Jiménez. Sí, pues como ya dijimos en la comisión, la propuesta de alcaldía la apoyamos sin ninguna duda. Así que, en este caso, votaremos afirmativamente a la propuesta. Muchas gracias. Señor Fernández. Buenas tardes, gracias. Nosotros también vamos a votar, vamos a rechazar esto porque hemos hecho las consultas y pertinentes y ver de si que es circular no queda totalmente claro y, por tanto, contaron con nuestro apoyo. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros tenemos algunas dudas respecto del primer punto que se aborda, punto número 4, el canon urbanístico. En base al informe que se nos ha presentado, entendemos que dice un poco una cosa y la contraria, porque es cierto que deja claro que no hay una normativa sobre la declaración de economía verde circular y las explicaciones que nos dio la señora concejal de Hacienda nos parecieron muy válidas, pero entendemos leyendo el informe que dice que en tanto instalación de producción de energía limpia y renovable encaja con el concepto que cabe tener del modelo de economía verde circular. Después, al final dice, con toda nuestra opinión, la energía solar es una actividad claramente incardinable en la economía verde. Tenemos nuestras dudas. No vamos a votar en contra, no vamos a abstener, porque tenemos en el punto cuarto sobre el canon urbanístico, tenemos alguna duda. Entonces, preferimos abstenernos, puesto que no tenemos convenientemente asimilado este concepto y no queremos en este sentido pillarnos de los dedos. No hay ningún problema. En cambio, en el punto quinto sobre la bonificación tributaria por el ICIO, nos parece que efectivamente no hay ningún argumento en principio que justifique una bonificación tan considerable como la que se solicita, y en ese sentido nos sumamos a la propuesta de la alcaldía. Repito, punto cuarto nos abstenemos, en el punto quinto nos sumamos a la propuesta de la alcaldía. O pasaremos a su votación individualmente. Señora Peña. Gracias, señor presidente. Pues yo recogiendo un poco los argumentos del señor Fernández, pues evidentemente cuando hay alguna duda y lo único que tenemos es argumentaciones que no nos definen claramente lo que entienden los expertos por circular, pues entendemos que si los expertos en esta materia, que es a nivel nacional, europea y regional no lo tienen claro, pues nosotros menos lo podemos tener, con lo cual entendemos que no entra dentro del concepto de circular esta propuesta que nos hace la empresa. Y por el ICIO, pues está claro que agradecer, como no, la apuesta que ha tenido esta empresa por estas dos plantas en Zafra, y bueno, pues instarle a que siga invirtiendo en nuestra localidad. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a su votación. Vamos a votar individualmente, como he dicho anteriormente. El punto número cuatro. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Y el punto número cinco. ¿Votos a favor? Sí, por unanimidad. Pasamos a los puntos seis y siete, que si lo veis bien podemos hacer lo mismo, porque es sobre el mismo puesto de trabajo. Punto número seis. Modificación puntual de la plantilla de personal y punto número siete. Modificación puntual de la reacción de puestos de trabajo. En primer lugar, con respecto a la plantilla de personal municipal. Visto el expediente tramitado para la modificación puntual de la plantilla de personal municipal, en concreto para la modificación del puesto de tesorería y amortizar el de administrativo, visto lo acordado al respecto por la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Zafra, así como el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal, que tiene por objeto crear la siguiente plaza. Denominación tesorería. Número de plazos una. Situación vacante. Escalas funcionarios de habilitación de carácter nacional. Subescala intervención tesorería. Grupo subgrupo A1. Titulación académica. Licenciado ingeniero arquitecto o grado. Forma de provisión concurso. Así como amortizar la siguiente plaza. Denominación administrativa. Número de plaza 1. Situación cubierta. Próxima jubilación. Escala administración general. Subescala administrativa. Grupo C1. Titulación académica. Bachiller superior. Segundo, someter el presente acuerdo a información pública por un plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia. Durante este plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. Con respecto a la relación de puestos de trabajo, visto el expediente tramitado para la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo, en concreto para la modificación del puesto de tesorería, visto lo acordado al respecto por la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Zafra, así como el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento con el texto que figura en el correspondiente expediente. Segundo, exponer al público la mencionada relación durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación de la relación se considerará definitivamente si durante el citado plazo no se hubiera presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Tercero, una vez aprobada definitivamente la modificación, la relación de puestos de trabajo se publicará íntegramente en el boletín oficial de la provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la comunidad autónoma. Cuarto, solicitar a la Dirección General de la Administración local la clasificación del puesto de trabajo. Muchas gracias. Ambos asuntos se dictaminaron en la comisión de personal y la mesa de negociación. Tiene la palabra su vicepresidenta, señora Cruz. Los dictámenes obran en el expediente. Señor Mendoza. Pues yo al no estar en esa comisión y aparte, como sabemos todos, yo preparo a opositores que se pueden presentar a plazas del Ayuntamiento, me voy a extender en cualquier cosa, me voy a inhibir. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, como ya dije en la comisión de personal, pues mi voto será favorable a la propuesta de la alcaldía. Muchas gracias, señor Fernández. Nuestro voto va a ser favorable. Señor Fernández. Señor Navarro. Gracias, señor presidente. Se vio en comisión y el voto de nuestro grupo será favorable. Señora Peña. Sí, el dictamen se vio en comisión y nuestro grupo también votará favorablemente. Pues entonces pasamos todos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. No. Se aprueba. No, yo me tengo. Señor presidente. Ah, perdón. Atención. Atención del señor Mendoza. Perdón. Pasamos al punto número ocho. Propuesta de modificación de fiestas locales de 2020. Sí. Oídas las organizaciones… Perdón. Debiendo comunicarse a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura propuesta de modificación de las fiestas locales en este municipio para el año 2020, oídas las organizaciones empresariales y sindicales, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Junta de Dirección de la Entidad Ferial de Zafra en sesión celebrada el 9 de julio de 2020, por el que se acuerda la suspensión de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel del presente año, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Local, Empleo, Industria y Comercio, considerándolo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Decreto 63-2019, de 28 de mayo, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020, Diario Oficial de Extremadura, número 105, de 3 de junio de 2019, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proponer a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura como modificación de los días de fiestas locales para el año 2020, los días 7 de septiembre y 3 de noviembre. Segundo, que se pida certificación del acuerdo adoptado y se remita a la citada Dirección General a los efectos oportunos. Muchas gracias. Se dio en la Comisión Informativa del Desarrollo Local, señor Fernández. Obran expedientes. Señor Mendoza. Señor Jiménez. Sí, nuestro voto, como ya dijimos, y apoyando tanto al Comité de Empresas en su escrito, aportando las fechas tanto también de las organizaciones sindicales y la propuesta que hizo el compañero del Grupo Ciudadanos, nuestro voto será favorable para las fechas del 7 de septiembre y del 3 de noviembre. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias. Nuestro voto va a ser favorable. En el mes de abril ya presentamos como posible fecha, sustituyendo al 15 de mayo y el 7 de septiembre. Y el 3 de noviembre nos parece también buena fecha. Son dos fines de semana largos, por decirlo así, que pueden hacer que se dinamice un poco lo que es la hostelería de Zafra. Muchas gracias. Señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Debo confesarle que teníamos alguna duda, y así lo hice patente en la comisión respecto de las fechas que se estaban bajando, sobre todo más bien en el tema de noviembre. Nos parecía también que mover la fecha de la feria, pues ya podría haber gente que tuviera algunos planes hechos, pero en fin. Hemos estado estudiándolo. No es que nos parezcan mal las fechas que se proponen. El mes de noviembre pensamos que tal vez un otro macropuente podría tener algún beneficio no deseado sobre el comercio o la industria. No lo sabemos tampoco. Pero, en fin, lo hemos estado valorando y vemos que hay un sentir mayoritario y que la inmensa mayoría o de todos los trabajadores están en esta línea y nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta. Muchas gracias, señora Monreal. Gracias, señor presidente. Bueno, como todos sabemos, la fiesta local que ya estaba marcada iba a ser el 15 de mayo y el 6 de octubre, para que todo el mundo lo entienda, debido a la situación que estamos viviendo. Pues claro, el 15 de mayo no se pudo celebrar por el estado de alarma y luego también el 6 de octubre por la suspensión de la Feria Internacional Ganadera. Por lo tanto, había que proponer dos nuevas fechas, a las cuales siempre se escucha a todas las propuestas que nos puedan hacer llegar las organizaciones empresariales y sindicatos. En este caso, solamente se pronunciaron el Comité de Empresas, la Asociación de Empresarios y UGT. Por lo tanto, viendo esas fechas, bueno, nosotros teniéndolas en cuenta también, bueno, pues el equipo de Gobierno propone, como bien se ha dicho en la introducción, el 7 de septiembre y el 3 de noviembre. Nada más. Muchas gracias. Pasamos a su votación. Votos a favor, por unanimidad. Punto número 9. Solicitud de prórroga de contrato de concesión de manial del kiosco de don Andrés Riva de Neira Villarino. Vista la solicitud formulada por don Andrés Riva de Neira Villarino solicitando la prórroga del contrato administrativo que tiene suscrito con este ayuntamiento de julio de 2016 de la concesión de manial para la instalación, explotación y conservación de kioscos no permanente en terreno de titularidad municipal entre las calles Campo Marín y Santa Catalina. Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 14 de julio de 2020, que citado textualmente dice lo siguiente. Cuatro solicitudes e instancias. Riva de Neira Villarino Andrés, expediente 5.017 barra 2020, solicitando prórroga del contrato administrativo que tiene suscrito con este ayuntamiento de julio de 2016 de la concesión de manial para la instalación, explotación y conservación de kioscos no permanente en terreno de titularidad municipal entre las calles Campo Marín y Santa Catalina. La Junta de Gobierno local, a expensas de su ratificación por el Pleno del Ayuntamiento, acuerda conceder lo solicitado por un periodo de cuatro años más. Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Cuentas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local de 14 de julio de 2020, acordando conceder la prórroga del contrato administrativo de concesión de manial para la instalación, explotación y conservación de kioscos no permanentes en terreno de titularidad municipal entre las calles Campo Marín y Santa Catalina, que tiene suscrito con este ayuntamiento por un periodo de cuatro años más. Segundo, notificar al solicitante el acuerdo adoptado a los efectos oportunos. Muchas gracias. Este punto se dictaminó en la Comisión de Hacienda. Obra en el expediente. Sí. Señor Jiménez. Nada, simplemente apoyar la propuesta que nos hace Andrés Villarino para volver a renovar el contrato y prorrogarlo. Y, por tanto, aceptamos esa prórroga y darle la enhorabuena, porque en los tiempos que corren seguir manteniendo la empresa así y de esta manera, pues la agradecemos. Así que, que nuestro voto es favorable a esta prórroga. Muchas gracias, señor Fernández. Nosotros, como no puede ser de otro modo, vamos a apoyar esto, porque en los tiempos que corren todo es necesario. Y desearle la mejor de la suerte a Andrés, que se lo merece y sigue haciendo esas patatas y esos churros tan buenos que hace. Muchas gracias, señor Fernández. Pues no vamos a ser menos y le deseamos suerte al señor Rivadeneira y, además, que fabrica un producto tan español como los churros, ¿no? Entonces, se merece todo nuestro apoyo y creemos que es pertinente la concesión de la prórroga y votamos favorablemente sin ningún problema. Señora Peña. Pues con la que está cayendo, agradecerle a Andrés que siga adelante con esa iniciativa empresarial que empezó en el 2016. Y nada, ánimo y que siga haciendo churros y patatas y nos alegre el paladar. Pues yo me sumo también a esas felicitaciones, porque la verdad es que son un churros extraordinarios. Y nada, por supuesto, es seguir viviendo dignamente con un puesto de trabajo en su ciudad. Y, evidentemente, tiene dos prórrogas que podrá acumular hasta los 12 años máximos. Y esperemos que le vaya todo muy bien. Pasamos a su votación. ¿Voto a favor? Señora, sí, por unanimidad. Señora secretaria, quería una aclaración. Cuando hemos votado los puntos 4 y 5 a favor, ¿qué estamos votando? ¿Claro? El rechazo. Efectivamente. Sí, sí, es que me han dejado conmigo ni la duda. Vale. Es que me lo había... Si queréis, lo volvemos a leer. No, yo lo tenía claro, pero es verdad que me han pasado una nota y, bueno, vale. Pasamos al punto número 10. Moción del Grupo Popular para exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura la restitución de los servicios del Hospital de Zafra. Señor presidente, si quiere, por evitarle a la señora secretaria lectura y todas estas cosas, quiero anunciarle que vamos a retirar la moción. Porque han pasado seis meses desde que la presentamos, no significa que desistamos de nuestro propósito, simplemente que vamos a redactar otra moción nueva, más adaptada a los tiempos presentes y que, además, tenga la característica de que no esté sujeta a los tiempos que transcurran entre la presentación y su debate, sino que pueda ser perfectamente válida en sus contenidos y en su parte dispositiva y en su parte expositiva para cuando llegue el momento. De modo que, por evitar a la señora secretaria que tenga que leer la moción y tal, para anunciar la retirada de la moción. Pues queda retirada la moción y pasamos al punto número 11, moción del Grupo Unidas por Zafra Izquierda Unida de Apoyo a la Lucha Feminista. No le damos lectura, señor Jiménez, y empiece usted con la exposición. Pues nada, hoy traemos aquí una moción para defender y apoyar la lucha feminista, sobre todo defenderlo de los ataques que ha tenido desde la derecha y el fascismo en España. La lucha feminista ya no es solo visibilizar el 8 de marzo o el 25 de noviembre, es la lucha de un colectivo ante la impasividad de un sistema que adolece en la realidad de dejadez del mismo, ante la realidad del día a día de las mujeres que no encuentran en las instituciones la protección de la que alardean nuestras políticas. La lucha feminista tiene en sí una lucha más profunda y en esta moción se refleja parte de ella. Tiene en su fondo la lucha de igualdad y superación y a la vez un grito de libertad. Y dejo hablar al resto de los grupos. Me gustaría retirar de la moción el punto número uno, el punto número cuatro, el punto número seis, puesto que ya consideramos que son acciones que se vienen desarrollando en nuestro ayuntamiento y por eso los retiramos. Muchas gracias, señor Mendoza. Simplemente decir que el feminismo en la búsqueda de la igualdad entre hombre y la mujer obviamente nadie puede rechazar apoyar esto y aparte que es nuestro artículo 14 de la Constitución, la igualdad. Y la única duda que a mí me cabe es que si su partido es parte del Gobierno y después critica que las instituciones no se dé cabida o no se dé la suficiente protección o no haya suficiente intención por parte de las instituciones que no encuentran ese apoyo. Ahí mi duda. Sin embargo, a priori le apoyo la moción, aunque con esa duda. Señor Fernández. Bien, nosotros vamos a apoyar indudablemente esta moción. Creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es necesaria y es algo que yo siempre le digo al compañero cuando presento un tipo de mociones de este tipo es que no me gustan los días. No me gusta el ocho, no me gusta el veinticinco, porque me gustan los trescientos sesenta y cinco días del año. Creo que ya es hora de que, sobre todo la gente joven, que es la que puede ya un poco empezar a quitar estos mitos de machismo y feminismo que tanto nos han aterrado y que nos siguen aterrando y que esperemos que ellos sean lo suficientemente capaces de hacer que estos días desaparezcan como tales porque los trescientos sesenta y cinco días del año sean el día del hombre, de la mujer y de la igualdad, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Señor Jaramillo. Gracias, señor presidente. Señor Jiménez, lleva usted toda la razón del mundo. La mujer trabajadora recibe menos remuneración, tiene más carga laboral que el hombre en el hogar o en el asunto de la familia, e incluso parece por momentos que la mujer se siente desprotegida ante el goteo incesante de muerte por violencia de género. Menciona usted a Clara Feskin, 1910, pero hoy en 2020, pocos de los que estamos aquí sentados podemos saber quién es Megan Rapinoe o Simone Bale. Invencibilización, pues a lo mejor, como usted dice. Mire, vale que por la pandemia se estuviera tres meses confinado, pero qué importancia le damos a este asunto cuando esta propuesta se registra el 14 de febrero y se debate el 30 de julio. Más aún, ahora que la mujer en Extremadura ha sido de la más castigada por esta crisis sanitaria, son ellas las que principalmente han tenido que acogerse a la reducción de jornadas para cuidar a sus hijos cuando se están en cuarentena y además ayudarle en las tareas escolares. Y eso a las que han podido acogerse a la reducción si no han sido despedidas. Sería interesante debatir aquí hoy qué condiciones o qué se podía proponer desde Zafra para combatir el desempleo femenino que sufren las mujeres extremeñas, un 8% más elevado que el masculino. Y si nos ponemos simplemente en Zafra, 1.065 mujeres desempleadas frente a 674 hombres. Sería interesante qué soluciones se van a implantar, no sea que se diera el caso que en verano, a la vuelta del verano, estuviéramos otra vez confinados, para poder conciliar a las madres y las padres la vuelta a las aulas por el tema del COVID-19. Como usted dice, y ante la vuelta a la ambigüedad en 2019, diferentes actuaciones al respecto. Sería interesante cómo desde aquí se podría estar, proponer a la Junta de Extremadura, al Instituto de la Mujer, que se ejecutasen los programas para ver las víctimas de violencia de género. Nada más. Muchas gracias, señora Cabello. Gracias, señor presidente. Bueno, pues agradezco que el señor Jiménez haya retirado estos puntos. Lo que sí quisiera matizar un poco, porque hoy hemos intentado tener una reunión, a ver si llegábamos a un consenso de esta moción, porque seguimos reiterando lo que venimos diciendo durante tantísimos plenos, que la línea a seguir, esta concejalía y este equipo de gobierno, todas las mociones que ustedes presentan en este tema, en temas de feminismo, les ha aclarado en infinidad de plenos que se están haciendo y se están ejecutando desde este equipo de gobierno. Pero no solamente desde este equipo de gobierno. contamos con el apoyo, con el respaldo de las instituciones supralocales. Contamos con Diputación de Badajoz desde el área de igualdad. Contamos con el Instituto de la Mujer. Contamos con la Consejería de Igualdad, incluso de las políticas sociales, que también se abordan estos temas. Usted, en la moción que presentó, que se presentó en la Comisión de Bienestar Social, Igualdad y Obra en el expediente, presentó una moción con una serie de puntos, en el que yo le fui rebatiendo y que creo que usted llegó al entendimiento de que no procedía a presentarlo. Apoyar las acciones que se desarrollan en la reivindicación del 8 de marzo. Quisiera contestarle también al mismo tiempo al señor Fernández. Hay que reivindicar, hay que visibilizar los días, los días de la discapacidad, los días de internación del síndrome de Down, el día contra el cáncer. Es necesario, es necesario visibilizar. Porque si no se pone un día en el calendario, pasa desapercibido y es como si no existieran. Hay que seguir luchando. Pero es que es más, no solamente este equipo de gobierno y esta concejalía defiende y pone actividades en torno a esos dos días importantísimos en el calendario, como es el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género y el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Este equipo de gobierno, esta concejalía, viene trabajando en temas de igualdad y contra la violencia de género los 365 días del año. Sí, señor, los 365 días del año. Organizamos actividades en torno a todo el año. Gozamos y podemos presumir y agradecer desde aquí al Ministerio y al equipo, al Gobierno central de habernos financiado una cuantía para trabajar en pro del pacto de Estado, para trabajar en contra de la violencia de género y a favor de la igualdad. Hemos ejecutado varias acciones desde el año pasado. Estuvimos trabajando con el sector empresarial. Este año se van a abordar temas fundamentales contra la lucha, contra la violencia de género y en favor de la igualdad. Vamos a contratar desde el Ayuntamiento con los fondos del pacto de Estado, servicios jurídicos de asistencia jurídica, defensa y acompañamiento de nuestras mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Se va a activar el servicio de psicología, una atención psicológica a los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia de género. Pero es que además vamos a articular el plan de igualdad del Ayuntamiento de Zafra, el plan de igualdad y contra la violencia de género del Ayuntamiento de Zafra, donde se darán formación específica generalizada a todos los trabajadores y específica a nuestra policía local. Participamos todo el año en la mesa de coordinación policial donde coordinamos todas las acciones que se llevan a cabo en materia de violencia de género y en materia de igualdad porque no nos olvidemos que la igualdad va intrínsecamente relacionada con la violencia de género. Precisamente la mayor reseña de desigualdad que hay es la violencia de género. La falta de desigualdad entre hombres y mujeres lleva a su fruto a la violencia de género. Por eso hay que seguir trabajando en igualdad y este Ayuntamiento y este equipo de gobierno lo ha tenido claro. Hemos organizado jornadas que me gustaría también aclarar que ustedes que están hablando hoy de feminismo me gustaría haberles visto en alguna de las jornadas que hemos organizado y algunas de las actividades. Les agradezco que el día de la lectura del manifiesto que hacemos y reivindicamos diariamente todos los años en torno al 25 y al 8M les agradecemos que nos acompañen como miembros de la Corporación Municipal pero también les agradeceríamos que participaran activamente de todas las actividades que llevamos a cabo porque ahí aprendemos mucho todos y todas por mucho que creamos que ya sabemos de feminismo nunca se ha aprendido todo. Habida jornada le hemos dado espacio a nuestras mujeres escritoras las escritoras de Extremadura en las actividades que se programaron este año en torno al 8 de marzo en la Casa de la Cultura. El año pasado hubo una jornada de feminismo financiada por la Asociación de Universidades Populares y por las Universidades Populares de España una jornada feminista donde se adoptaron un decálogo y adquirimos ese compromiso donde lleváramos todas las políticas de manera transversal a todos nuestros espacios del Ayuntamiento y a todas nuestras concejalías. Por eso les invito que se sumen a todas las actividades que hacemos durante todo el año y no crean que solamente el 8 y el 25. Esta concejalía sigue trabajando. En todas las comisiones se plantean todas las actividades y se les da traslado de toda la información y queremos que sean partícipes pero nunca podemos estar de acuerdo con una moción donde se nos pide que se hagan ciertas cosas que ya se vienen haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, por contestar un poco cuando habla del Gobierno Central nosotros estamos ahí, claro que estamos ahí junto, es un Gobierno de coalición junto con el PSOE y precisamente la Ministra de Igualdad es una ministra que pertenece al grupo de Unidas Podemos, el grupo confederal que se encuentra en el Congreso. Por tanto, nosotros estamos fuera parte de muy vinculados y también de hecho se nota que el aumento de la cuantía del pacto para el pacto de Estado contra la violencia de género pues también se va a ver reflejado en una subida bastante importante en los próximos presupuestos generales del Estado cuando salgan. Después decirle como decía la señora concejala de Bienestar la señora Cabello nunca lo sabemos todo, claro que nunca lo sabemos todo pero por eso mismo nunca está todo hecho siempre quedan muchas cosas por hacer por eso vienen estas mociones para seguir haciendo todavía un poquito más dar ese paso adelante y ese paso adelante no significa solamente llegar y decir vamos a hacer la moción y es una moción tipo y bueno vamos a consensuarla para consensuarla hay que tener voluntad de consenso y cuando no hay voluntad de consenso nunca se pueden hacer las cosas bien y en esto por desgracia si nosotros nos peleamos la ultraderecha nos va a aniquilar así de claro y nos van a siempre a decir y nos van a sacar nuestra cara de color así que no está todo hecho y queda mucho por hacer muchas gracias señor Mendoza señor Andrés bien yo dos cositas primero preguntar al compañero Jaramillo si solo concilian las mujeres en Extremadura no me queda muy claro ha dicho que si hay algún plan para el próximo confinamiento para las mujeres usted ha pensado en las familias monoparentales masculinas también tienen que conciliar no conciliar con respecto a lo de las fechas señaladas me parece muy bien que haya dos fechas pero yo lo que usted tiene que respetar es que para mí o yo desee es que los 365 días sean 8 de marzo y 25 de noviembre con la petición que usted me hace de que sea partícipe de charla usted sabe positivamente que en las últimas que usted organizó en ese recalgo estuvo estuve yo además con un técnico que tenemos por aquí cerca que también estuvo entonces en todo lo que podemos estar estaremos estaremos vemos una emoción buena vemos que que el feminismo creo que es algo que nos importa a todos entonces bueno nosotros vamos a apoyarla y simplemente eso decirle que que nosotros los 365 días los respetamos igual que si es cierto que hay que darle visibilidad que la lacra del maltrato hay que acabar con ella que van ligadas está claro pero que nosotros los 365 días del año creemos que es el día de la mujer del hombre y de la igualdad muchas gracias señor Jaramillo si señor presidente señor Fernández o me he explicado yo mal lo he leído mal o se me ha interpretado mal le he leído textualmente a la vuelta del verano para que las madres y padres puedan conciliar en el caso de que sus hijos no puedan volver a las aulas porque se produzcan rebrotes del virus COVID-19 simplemente mala interpretación mía o mala lectura o mala escucha señora Cabello no creo que que dude de mi persona en el tema relacionado con con el feminismo simplemente sabe en el sitio que trabajo y las exigencias que se tienen al respecto para poder desarrollar ese ese empleo esta noción el grupo popular la va a votar a favor y además comparte con el grupo proponente aunque lo ha retirado el tema de que deben ir acompañados con fondos económicos que se está apoyando sí pero que deberían ser más creemos que también porque está bien que se hace la voz para reivindicar la igualdad pero estaría mejor que la igualdad vaya respaldada con publicaciones en el BOE y en el DOE para que se refuerce de verdad como aprobamos en el Partido Popular señor Cabello muchas gracias señor presidente le quiero contestar al señor Jaramillo mire creo que en materia legislativa usted se ha leído la ley de igualdad de Extremadura de marzo de 2011 pues supongo que ahí le parecerá buena ley además se ha leído usted el plan de igualdad de Extremadura del año 2017 lo que venimos recogiendo no nos venga usted a decir que hemos sido los precursores y lo que hemos creado esa ley la ley de igualdad y el plan de igualdad de Extremadura entonces feminismo sí pero no cualquier cosa vale no nos vamos a sumar al feminismo diciendo que somos feministas y luego no actuamos como tal ni respetamos a los colectivos feministas porque feminismo no hay un solo feminismo feminismo hay diversidad de feminismo diversidad de asociación que practican y ponen en marcha y reivindican el feminismo asociaciones colectivos pues este equipo de gobierno recoge a todas esas asociaciones recoge la voluntad y la opinión de todas esas asociaciones concretamente este año teníamos una actividad bastante importante que era un encuentro de asociaciones de mujeres para hablar precisamente de feminismo para que tuviéramos ese punto de encuentro al fin y al cabo trabajar por nuestros intereses y cuando me refiero a que no han participado en ciertas actividades sí señor Fernández yo sé que usted ha participado y el año pasado con la actividad empresarial le agradezco en el alma que participara porque creo que es una oportunidad única que desde este equipo de gobierno se le brinda a la ciudadanía y a nuestro tejido empresarial para que de una vez se trabaje precisamente para eso señor Jaramillo para la conciliación para la igualdad de oportunidades en los trabajos y todo eso que venimos reivindicando las mujeres las feministas desde hace muchísimo tiempo quiero comentarle también al señor David que nosotros no es que estemos en contra de esta moción del contenido de esta moción es la forma o sea sí que como usted bien dice siempre aprenderemos algo nuevo pero es que aquí no viene reflejado en esta moción es que ustedes lo que reflejan y esto sí que es una moción tipo pero le pido por favor que no se desvirtúe el concepto de moción porque las mociones tipo son las que nos reparten por toda España y a la lanzamos y la defendemos pero usted sabe bien que todos los puntos los que ha retirado y los que no ha retirado se están haciendo desde este ayuntamiento desde este equipo de gobierno usted no ha retirado el punto dos de articular la práctica y dentro de las propias competencias políticas globales y transversales con dotación económica suficiente este equipo de gobierno tiene el respaldo económico del pacto de estado para trabajar en materia de igualdad y contra la violencia de género ¿cómo pone usted este punto? pónganos algo nuevo algo que no aparezca y que nosotros no hemos llevado a cabo pero ¿cómo vamos a votar a favor de esta moción? si es reconocer que usted nos está pidiendo algo que ya venimos haciendo o sea es el concepto no es que estemos en contra y por favor quiero que la ciudadanía no malinterprete mis palabras es que si alguien está luchando y si un equipo de gobierno está luchando por el feminismo se están haciendo trabajando en pro del feminismo y la igualdad y contra la violencia de género como nunca se había trabajado en este ayuntamiento con el respaldo y el reconocimiento de las instituciones que están por encima de este municipio entonces lo que sí reclamo es que en esta moción ustedes no nos reivindican nada nuevo que no vengamos haciendo ya el punto tres reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de violencia y para condenar las agresiones machistas es que lo hacemos cada 25 de noviembre nombramos a cada una de ellas en la puerta del ayuntamiento cuando hubo una agresión machista hacia una ciudadana de una población cercana leímos un manifiesto consensuado con el instituto de la mujer rechazando cualquier actitud machista y cualquier agresión machista hacia las mujeres entonces creemos que el contenido de esta moción no la moción en sí porque claro puede llevar a error el partido socialista no aprueba una moción sobre el feminismo no el partido socialista no aprueba una moción donde se camufla las intenciones de izquierda unida instando al equipo de gobierno a que haga unas cuestiones a que realice unas cuestiones que ya viene haciendo exigir a nuestra comunidad autónoma publicar urgentemente las actuaciones de aplicación de los 100 millones anuales para la mejora estructural de los servicios educativos sanitarios y sociales y de su competencia se viene haciendo en materia de educación con temas de igualdad hemos coordinado actividades con los centros educativos coordinamos actividades con los centros educativos también es cierto que muchas veces por el calendario y la agenda que tienen los centros educativos nos vemos limitados a poder seguir trabajando con ellos y con ellas con nuestros jóvenes porque hay que la educación es la base fundamental para luchar contra la violencia de género y en pro de las igualdades entonces esto se viene haciendo impedir que en la programación municipal de actividades sociales, culturales, lúdica, deportiva afectiva de toda índole haya contenido sexista creo que es el artículo 74 o 73 de la ley de igualdad de la Junta de Extremadura nosotros no podemos incumplir una ley no la incumplimos entonces reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activa integrales y participativas se las he explicado todo lo que tenemos en proyecto para llevar a cabo desde el pacto de Estado que es la mayor financiación pero es que también contamos con financiación desde Diputación de Badajoz que agradezco desde aquí también el apoyo que hace a los municipios en temas de igualdad contamos con el respaldo y su apoyo todo lo que nos surge todas las carencias que vemos en nuestra sociedad en estas materias las tenemos de su mano entonces ¿cuál es el otro? y implantar actividades escolares complementarias se lo he dicho con todos los centros educativos lo convocamos a actuaciones de teatro a charlas formativas en los centros educativos se van haciendo a través de la Oficina de Igualdad porque quiero también quedar claro que este ayuntamiento se refuerza digamos o se apoya también con el trabajo de las personas técnicas que esto no es una decisión solamente política sino consultamos constantemente a nuestras técnicas del punto de atención psicológica las técnicas de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad y a nuestras trabajadoras sociales a las del programa de familia no es una decisión solamente la intención es política la intención en trabajar en temas de igualdad y contra la violencia de género sí es una decisión política pero luego el asesoramiento técnico lo tenemos de ellas entonces no podemos y quiero y repito que no se malinterprete el Partido Socialista no va a votar en contra de una moción feminista sí que vamos a votar en contra de este contenido porque es negar nuestro trabajo y eso no lo va a hacer este grupo muchas gracias muchas gracias antes de que termine el señor Jiménez yo sí quería decir algunas cosillas porque es verdad que cuando presentamos mociones una moción es una propuesta una propuesta de cosas que no se hacen pero si ya se están haciendo no se puede proponer lo que ya se hace es que ahí o falsea uno o falseamos los otros nosotros consideramos que todo las propuestas que vienen en su moción se están cumpliendo hoy en Zafra y el señor Jaramillo decía que es que esta moción fíjate lo que nos importa que ha llegado tarde que ha llegado tarde yo creo que el señor Jaramillo igual que el Partido Popular a nivel general a nivel de Extremadura y a nivel local no se han enterado lo que ha pasado entre el 14 de marzo y el 21 de junio es que no creo es que no creo que se hayan enterado que ha habido un estado de alarma en nuestro país o sea es que no se podía celebrar nada es que si quitamos esos tres meses esta moción ha venido en dos meses ¿y por qué viene en dos meses? pues porque hemos visto otras en pleno extraordinario así que esa crítica yo no sé es como querer decirle a la sociedad que tardamos cinco o seis meses en traer una una moción porque lo guardamos en el cajón como si aquí no hubiese pasado nada que es lo que ustedes están diciendo salvo las víctimas eso sí las víctimas de Pedro Sánchez que eso sí lo repiten y lo dicen y lo dicen y lo dicen y no al estado de alarma y no apoyamos el estado de alarma pero ahora están pidiendo que el gobierno central se haga cargo otra vez de toda la autonomía esos son ustedes y usted lo ha dejado otra vez muy claro señor Jaramillo que aquí ha obviado tranquilamente los tres meses del estado de alarma entre el 14 de marzo y el 21 de junio hombre hay que ser un poco más serio hay que ser un poco más serio señor Jaramillo y luego también me ha chocado algo el feminismo no se mide por el grado de donde trabajemos cada uno señor Jaramillo por supuesto que no usted puede tener su puesto de trabajo y ser más machista que cualquier otra persona en su puesto de trabajo eso por supuesto a ver si ahora vamos a medir el grado de feminismo no según el puesto de trabajo que tengamos vaya hasta ahí podíamos llegar pero además se van a gloria de lo que el Partido Popular que en muchas ocasiones y más en este año ha criticado duramente las concentraciones del 8 de marzo claro porque ha sido la causante de la pandemia global de aquí nació según el Partido Popular ahora dice que es que ustedes son los primeros en apoyarlo no eso no se lo cree nadie porque usted representa al Partido Popular y al Partido Popular en temas de feminismo no se lo cree nadie y a mí lo que de verdad me entristece es que ha habido aquí una voluntad de acuerdo señor Jiménez que ha salido del equipo de gobierno que no tenía necesidad porque es verdad que si votamos tenemos una mayoría respaldada por los ciudadanos que así querían que fuese esta corporación pero que usted lo ha declinado porque quiere seguir manteniendo esta moción que repito se está haciendo todo en zafra ya pero no porque lo digamos nosotros señor Jiménez porque eso sería bueno pues nos queremos mucho y más que nadie a nosotros mismos no es que lo dicen otras instituciones es que aquí ha habido una ampliación del programa Biogen que usted conoce ese programa y la primera ciudad de toda Extremadura en la que se hizo la ampliación ha sido en zafra dándole muchísimas más vidillas en ese sentido a la policía local y haciendo otras actuaciones que anteriormente y que en otros municipios no pueden hacer porque como usted sabe depende fundamentalmente de delegación del gobierno y guardia civil la primera ciudad de toda Extremadura ahora es verdad que se está ampliando en otras ciudades que quieren seguir la tónica de lo que se está haciendo aquí pero además es que también contamos con el pacto de estado que en nuestra ciudad recibimos 19.000 euros eso puede parecer muy poco del ministerio directamente pero somos de las ciudades que más recibimos de toda Extremadura y eso es porque se está haciendo un trabajo muy bueno y lo voy a dejar muy bueno porque excelente siempre se puede trabajar por llegar a la excelencia pero aquí usted no puede hablar de actividades que los niños que se hacen de actividades más días de los días señalados que se hacen es que estamos más de una semana haciendo actividades es que yo también soy casi de la opinión de que tienen que ser los 365 días es que por eso no estamos solamente en dos días señalados durante el año es que estamos durante muchísimo más tiempo porque tiene que ser así pero también es verdad lo que dice la señora Cabellero hay que darle visibilidad en un día y hay que ver y tiene que tener un día de potencia con mucha fuerza para que siga llegando a los corazones de las personas para que veamos que nuestros seres más queridos nuestras madres nuestras abuelas nuestras tías nuestras esposas y nuestras hijas son igual o superiores a nosotros y lo dejo en eso o superiores a nosotros así que es verdad que vamos a rechazar la moción pero porque se está haciendo todo y como propuesta que es una moción hay que traer las cosas señor Jiménez las cosas que no se hagan las que se hacen es con intentar confundir a la ciudadanía oye si está pidiendo izquierda unida o unida por Zafra esto es porque no se está haciendo sí se está haciendo eso es confundir a la gente entonces ahora nos ven que nosotros decimos que sí ustedes dicen que no y a quién cree la gente vamos a ser serios y una moción es una propuesta de algo que no se haga que no se haga no intentar quedar en Zafra peor que en otras instituciones supramunicipales que nos están favoreciendo por el gran trabajo que se está haciendo en nuestras ciudades y mucha culpa de eso si puedo decir culpa es gracias a esa señora que es que entre todas las personas que estamos aquí lo creo sinceramente tiene la mayor sensibilidad para llevar este tema y no tiene que trabajar en ningún sitio para sentirse así así que yo le pediría le pediría una vez más que si queremos presentar algo para seguir creciendo en el feminismo y seguir siendo vanguardia dentro de las ciudades de Extremadura que retire la moción se sientan tranquilamente y se estudian cosas que no se hagan para seguir ampliando y para seguir mejorando eso sería a nuestro entender lo correcto permito que termine señor Jiménez pues muy bien pues la moción no la retiro la moción va para adelante la moción no se ha consensuado igual que no se han consensuado otras tres mociones que se presentaron también con este tema tanto en la legislatura anterior y lo sabemos de más y se quedaron para hacer una consensuada de todos los grupos y ahí está nuestra compañera Mercedes Fernández Bote que lo puede corroborar si miento lo que yo digo y no voy a retirar la moción más que nada porque yo creo que siguen faltando muchas cosas por hacer siguen faltando y hay que exigir como digo en el punto 5 a la comunidad autónoma publicar urgentemente las actuaciones de la aplicación que no se está haciendo me da igual lo que digan y yo ya sé que ustedes nunca van a ir en contra de la Junta de Extremadura pero es verdad no se están publicando esos 100 millones que vienen del pacto de Estado también reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activa yo estoy pidiendo el refuerzo el refuerzo que vamos a hacer un refuerzo con esos 19.000 euros que van a venir ahora del pacto de Estado perfecto ¿cuánto va a aportar el ayuntamiento de Zafra? ¿cuál es la cantidad? sí, sí yo quiero recordar porque se me ha olvidado que la primera acción que hicimos en 2015 fue el reforzar la oficina psicológica de violencia a las mujeres contra el machismo lo había recortado tremendamente como usted sabe el Partido Popular tanto a nivel local como a nivel autonómico nosotros con fondos propios pusimos toda la cantidad con fondos propios del ayuntamiento para recuperar esos dos puestos de trabajo y que viviesen indignamente como habían vivido hasta que llegó el Partido Popular eso lo hicimos el primer año pero a partir de ahí nos escatimamos en fondo para hacer una y mil actividades como ustedes están viendo pues sigo viendo de que falta puesto en los presupuestos esa medida como falta pues la sigo exigiendo y sigo exigiendo el implantar actividades complementarias en los centros escolares más que nada porque sabemos que en la educación es la transversalidad y necesitamos algo más y no solo se trata de aquí hacer una apología del feminismo ni se trata nada de nada simplemente se trata de que tenemos que tener clara cuál es la lucha y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes y ahora les voy a leer una cosita que había escrito aquí y y es para terminar ya o sea no voy a discutir más pues que creo que ya está claro el tema pero durante muchos años los hombres hemos invisibilizado a las mujeres por tanto hoy nos corresponde hacerlas visibles y hoy yo me hago invisible ante vosotras las mujeres y lo hago y me uno a vuestra lucha y lo hago mi lucha el equipo de gobierno dirá que todo se está haciendo o que están trabajando en ello pero lo cierto es que las derechas y las ultraderechas nos ganan en la división de las formas o en las muestras de nuestras ideas y es simplemente lucha de clases es la lucha de todas así que aunque no quieran apoyar nuestras propuestas nosotras seguiremos apoyando las luchas de todas y con su decisión solo alientan las diferencias para el regocijo de las derechas nada más muchas gracias pasamos a su votación voto a favor voto en contra pasamos al punto número 12 moción del grupo unidas por zafra izquierda unida para adquisición de pirotecnia sin ruido en los festejos organizados por el ayuntamiento de zafra señor jiménez tiene la palabra bien pues esta moción viene motivada puesto que que aquí en la en la exposición siempre siempre hacemos un breve repaso de lo que es mejorar y y sobre todo mejorar la calidad y el bienestar de la ciudadanía y sobre todo de las personas que saben que los que tienen mascotas pues los animales sufren mucho y también tenemos ahora la ocasión ya que en la feria del año pasado gracias a la moción que presentó todo el grupo ciudadano pues tuvimos ya una 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 jornada donde donde la feria no había ruido para que todas aquellas personas de del del trastorno del espectro autista se sintieran cómodos y sobre todo también pues todas las personas mayores o problemas que tienen distintas capacidades pues pudieran sentirse pues adecuadamente o tuvieran en sí perdón que es que tanto hablar bueno y simplemente es eso en la exposición de motivo lo que hacemos es tanto hablar de de las personas con el transporte con el trastorno del espectro autista las personas mayores los bebés y sobre todo también los animales que son capaces de hoy por 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 encima del nivel auditivo que tienen los humanos y entonces la pirotecnia les provoca graves lesiones muchas veces agravadas con un estrés y bueno me gustaría que algunas veces personas que no tienen animales vieran las las reacciones de de estos animales por tanto lo que solicitamos a a fecha de 14 de febrero que es cuando presentamos estas tres mociones incluida la que la que viene a continuación es simplemente la compra para alguna de las actividades de pirotecnia silenciosa hablando con con las empresas locales y y hablando con otras empresas el adquirir este tipo de pirotecnia ni es más caro ni es más difícil ni la dificultad es mayor simplemente pues que queda menos vistosa es la única diferencia por tanto nosotros esto lo presentamos como una alternativa una propuesta y sobre todo para que podamos convivir todos y todas juntos nada muchas gracias señor Mendoza señor Fernández bien muchas gracias presidente les estoy oyendo que no existen yo creo que si existen lo único que se les quita es el detonador y hacen el efecto de luces sin lo que es la detonación creo creo de todas maneras nosotros sí vamos a apoyar esta moción como no cabe duda el 10 de julio del año pasado presentamos una moción que todos los grupos del ayuntamiento consensuamos con respecto a la feria a la feria sin ruido y que quedamos patentes en cualquier cosilla que fuéramos haciendo se iba a hacer efectivo esto de hecho la cabalgata ya se hizo en la calle ancha creemos que las personas con el espectro autista o deficiencia sensorial o distintas discapacidades merecen esta serie de cosas que podemos hacerles desde el ayuntamiento y luego como ha comentado el compañero las mascotas también sufren mucho lo que es la detonación de estos artefactos entonces en principio nosotros no vemos ningún obstáculo en aprobar esta moción no vemos en el próximo no vemos en el próximo